pero vamos con mira acá con Gustavo después vamos con Juan Gabriel hola Gustavo ¿todo bien? todo bien para los que pueden pensar que eso acá es todo armado, ¿alguna vez te vi en la vida Gustavo, alguna vez estuvimos en vivo hablamos o algo así? creo que sí, que pudimos hablar hace un tiempo sobre un servidor ¿fue en uno de esos encuentros así en vivo? no, no, no una pregunta por Whatsapp ah, ok ¿cómo te puedo ayudar Gustavo? sí, mira nosotros tenemos una red en República Dominicana comenzamos a trabajar en el negocio de la telecomunicación en esa venda de internet hace alrededor como 10 años más o menos entonces comenzamos como comenzó todo el mundo con antena en aquel tiempo usamos Secure ISP y tuvimos buena aceptación de los usuarios incluso la mayoría de las redes en fibra óptica tenemos alrededor de casi de 2.000 usuarios entonces el problema que estoy atravesando es con el tema de las IP públicas ya nosotros tenemos ASN tenemos un IP bajo 24 en IP de 4 tuvimos que enfrentar uno porque el admin todavía no no lo no se lo entregó por el agotamiento de IP que hay entonces mi problema está con el nateo de las IP públicas actualmente yo le estoy entregando a todos mis usuarios de la red principal que son aproximadamente casi 2.000 usuarios porque tengo una red de revendedores entonces aparte de tengo una red de revendedores entonces la red de revendedores yo a mis revendedores le entrego un IP bajo 29 sin problema ellos están felices mi problema que tengo con mis clientes finales le entrego un bajo 26 tengo un NAP un CCR1072 para hacer la T de mis clientes finales entonces tengo 62 IP de G para el uso de mis clientes entonces tuve que publicar por IP y después hacer un C en la parte de NAP aparte de eso tengo un router para hacer sesión BGP en este caso el 2216 y el 2216 incluso estoy pensando cambiarlo por otra tecnología que no sea microtip en esa parte en el router BGP por el tema del CPU no era lo que yo esperaba con un tráfico de 5.6 GB aproximadamente en hora pico se meta un 30% de CPU y se supone que un equipo que trata los puertos principales a 100 GB y trae creo que son 8 o 4 o 25 GB cuando yo vi que se me estaba metiendo un 30% se podía que había un problema entonces mi problema está en la entrega ya para hacer un poco más rápido en la entrega de las IP públicas de los clientes finales ahí es donde yo tengo el problema porque lo que estoy haciendo con usted entrando la IP pública aleatoria pero he notado que muchos clientes me presentan cortes en la conexión me dicen oye mi internet va y viene pero tengo otro grupo de clientes que no le pasa esa situación pensé que era un problema con la OLT porque actualmente tengo varias marcas de uno en este caso ZT Huawei y otra marca local de una compañía que se llama Conca actualmente la compañía que me estaba dando mejor servicio a nivel de uno en la marca Huawei la ZT definitivamente decidió eliminarla porque no estábamos mucho problema con la parte de wifi de los clientes bueno yo quería el tema mío más fuerte es la implementación de la correcta porque actualmente cuando está creciendo uno va por un proceso de que me entregan una IP pública pero cuando tú llegas a una cierta cantidad de tráfico de muchos usuarios ya tu escenario va cambiando ya tienes que meter tu propia IP pública tienes que meter a SNL tienes que meter a SNL entonces para uno seguir creciendo uno quiere seguir el camino correcto ¿me entiendes? entonces tengo una duda con esa parte ahí y me gustaría poder solucionar porque básicamente ese es mi problema mi problema principal ok ¿cómo entregar las IP públicas que tenés? tenés un barra 24 ese fallo cortó un poquitito mientras explicabas pero supuse que era un barra 24 IP de 4 que tenés tienen la CNIC tienen BGP funcionando así es sí tengo en el CSR 2216 le entrego a mi CSR 1072 un barra 26 le entrego 62 IP pública utilizada entonces desde el mismo 2216 le entrego directamente al usuario final le entrego los barra 29 independiente cada uno ok agrego la pantalla acá y voy dibujando lo que entendí acá vamos del pequeño al grande al mediano al grande pequeño lo que sea tratando de ayudar ¿cuántos gigas tienes contratado? me dijiste pasaste 5.6 pero ¿cuántos contratados tenés? 7 gigas 7 gigas ¿ya están apuntando los CDNs o todavía no? dígame ¿ya están apuntando a tener sus propios CDNs? ¿llegaron a medir algo o no? todavía no ¿2016 me dijiste ¿no? 22 16 22 16 ¿en la 22 16 tenés BGP? BGP solamente BGP en IPV4 y IPV6 en IPV4 y IPV6 funcionando ¿eso llega al cliente final? en IPV4 tenemos que hacer la implementación en IPV6 pero tengo que capacitarme en la parte de IPV6 ok pero el peer está está levantado el peer en IPV6 si están levantados los dos ok y ahí en la 1072 lo usas como lo que dicen lo que llaman de administrador si solo 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 tenemos nada y la del 30% que me decís ¿cuál era la que mencionaste? el regio 16 ¿qué más tienes acá? ¿quieres algún tipo de firewall ¿qué más de reglas tienes acá? reglas básicas para evitar para mientras voy sigo dibujando acá acá tenés un barra 26 26 elegí un rango cualquiera acá para no usar el tuyo supongamos que sea ese barra 24 tu IP pública disponible disponible y ahí dividido en 4 sería un barra 26 acá que le entregás supongamos que sea el del primer rango o sea del 0 al 63 y ahí detrás de ese 10 72 tenés los 2000 clientes dividido en 4 router administrativo para enrutamiento de tráfico solamente no hacemos ningún tipo de de control de ancho de vano en ninguno de los microtipos ahí tenés 4 revés SR 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 10 36 y y el nuevo 21 16 ok y ahí están divididos más o menos equilibrado digamos la cantidad de clientes aproximadamente 500 cada uno me imagino que no igual pero para tener una idea lo que pasa es que hay uno de ellos que lo vamos a eliminar ese tiene aproximadamente 1.5 usuarios un 10 36 así por ejemplo y en los otros se distribuyen los 900 aproximadamente bien la recomendación por justamente por el CGNAT que es una RFC es una recomendación para que puedas como como dijiste esa palabra la escuché anteriormente CGNAT sí la escuché anteriormente esa palabra ok bueno vamos vamos a volver entonces CGNAT es un tipo de NAT en donde vos identificas al cliente separas un rango de puertos para cada cliente por ejemplo del 0 al 999 cliente 1 cuando digo cliente 1 lo que quiero decir es IP tal IP 100 alguna cosa y así una IP para cada rango de puertos es tu IP pública por ejemplo acá una IP pública 200 punto 1 punto 1 punto 1 podría ser una IP que tiene ese puerto acá y ahí sí tenemos ahí y ahí en la misma IP tenés el puerto 999 o mejor del 1000 hasta el 1999 y acá del 2000 al 1000 al 2000 y así va estamos hablando de puertos de la IP ok estamos hablando de 65 mil puertos me parece 65 mil puertos nos daría ahí un máximo de 65 clientes pero esos puertos algunos son reservados nos daría 64 clientes por IP pública incluso algunos llaman de 64 por ese motivo y así por delante acá sigue sigue hasta 65 si usa eso es otro tema no quiero entrar en detalles técnicos acá porque no tiene mucha el objetivo no es enseñar a configurar eso ahora el objetivo que hablé de eso es que 64 clientes por IP pública es un número razonable incluso entró con una buena práctica que se haga eso acá para ahorrar IP porque no queda otra opción por ahora salvo por IP 6 y al mismo tiempo mantener un nivel de calidad de los clientes por la cantidad de conexiones volviendo a tu caso si tenemos 2000 clientes dividido por 64 IP vamos a ver que número nos va a dar de cantidad de clientes por IP 31 con 25 62 62 62 IP si nos va a cambiar un poquito pero aún así no llega al límite 2000 dividido por 62 nos va a dar 32 con 25 aproximadamente 33 IP por cliente no estás al límite la cuestión es estás usando todas y más o menos equilibrado la cantidad de clientes y cantidad de IP si usas same es muy probable que sí no es como asegurar pero es probable que sí same suele hacer un buen trabajo same es un tipo de nada más es una opción de microtik que nos facilita un poquito la vida para los que están escuchando es un ad de un grupo de clientes por una IP un otro grupo de clientes por otra IP y así por delante hasta ahí vamos bien entendí bien y estoy especificando bien tu red tu pregunta es cómo lo asigno acá por lo que entendí y ya empecé a responder porque si este número acá fuera más de 64 ya tendríamos un problema y la solución sería traer más IP de 4 a estos clientes ok eso nos trae otro punto no desconfío de que sea por la cantidad de clientes por IP aunque yo aplicaría IPv6 lo antes posible aunque yo agregaría más IP acá mientras no estoy usando me imagino que estás usando no todas pero estás usando porque tenés los revendedores tenés los barra 29 ok no me preocuparía en agregar más IP ahora porque te da una cantidad buena todavía 33 clientes por IP está tranquilo si aplicaría IPv6 eso me parece como te dije como dije también al otro compañero si fuera un análisis ahora ya te diría compartir tu pantalla y vamos a fondo a descubrir acá cuál es el tema cómo no es tengo que tratar de adivinar por así decirlo dónde estaría el problema para eso te hago algunas consultas más cómo está el ancho de banda cómo lo controlas dejás el control en la OLT cómo funciona no no lo estoy controlando para la OLT porque estamos utilizando algunas técnicas de optimización y tenemos un servidor que se llama Vicuan no sé si lo conoces si ha visto en los últimos meses conozco conozco sí sí estamos utilizando Vicuan para mis clientes los clientes los revendedores lo tenemos por limitación de VLAN estamos limitando la VLAN por Polo ok ni siquiera te puedo decir mucho a respecto de Vicuan porque lo que sé es teórico y nunca lo usé de verdad nunca lo usé ni bien tenga la oportunidad voy a a querer probarlo para comparar bueno la teoría con la práctica porque es como compras un radio y te dice en la caja 450 megas ah ok pero eso qué es y ahí empezás a profundizar y entender ah eso era agregado ah eso era en tal condición eso era en tal escenario y ahí te deparas con la realidad tengo alumnos nuestros que tienen Vicuan que están en proceso ahí aprendiendo y todo la recomendación fue sacarlo para pruebas no estoy diciendo que saques y sin el Vicuan tenemos alumnos varios alumnos con tres cuatro hasta cinco mil clientes tengo por ejemplo no alumno pero parceros y conocidos nuestros con quince mil clientes de esos quince mil está Ezequiel por los que conocen acá parte de nuestro equipo acá de Meteora también quince mil clientes de esos quince mil catorce mil setecientos con fibra sin Vicuent sin ese tipo de optimización digamos de ancho de banda incluso con menos gigas por cliente que ustedes no estoy hablando mal de nadie ni de ningún equipo ni de nada por favor no me entienda mal lo que quiero decir es yo como opinión personal en el caso de ustedes no me preocuparía mucho con ese tipo de optimización por tener siete gigas y por tener una red con fibra pero eso que tiene que ver con los cortes hasta donde puedo imaginar nada pero si puede ser algo en Bitcoin o sea puede ser en cualquier lugar en realidad hay varias capas en el ISP y puede ser en cualquier lugar lo que te puede ayudar quizás es diciendo donde no es no es por la cantidad de IP que tenés compartido si está bien configurado no es por el NAT SAME que tenés porque el SAME suele distribuir bien entre los clientes pero si puede ser algo en esos routers alguna configuración porque cuando estamos acá nos damos muchos detalles y se nos pasa un montón de cosas puede ser alguna configuración acá en BGP que te esté no sé tratando los paquetes pasando esos paquetes por un firewall innecesario o sea ahí ya hablamos de optimizaciones más detalladas ¿sí? y podés mirar nuestros videos no me gusta cerrar ninguna respuesta así en el aire pero tendríamos que entrar en muchos detalles acá para poder ir ayudándote más espero al menos haberte ayudado con lo que no es el problema y de forma general en donde yo me enfocaría me enfocaría en cerrar las posibilidades en qué sentido ir cerrando el cerco el cerco decimos acá por ejemplo ah no es eso ok elimino esa posibilidad elimino esa posibilidad hasta que llega un punto en donde solo hay una o dos cosas que son el posible problema acá ya eliminamos la cantidad de IPs me dijiste que pasa también con la marca Huawei o no o pasa menos con la ONU con la ONU Huawei realmente no me pasa prácticamente porque cuando tenemos unos reportes de avería yo verifico la ONU del cliente tiene y qué tipo de servicio está recibiendo yo prácticamente aún es un escalamiento del caso pero mira para ir descartando cosas los revendedores no me reportan ningún tipo de problema y tengo un revendedor que tiene un giga de capacidad y no me reporta ningún tipo de problema porque nosotros tenemos mucha estabilidad en la parte del internet y en la parte energética entonces qué era lo que te iba a comentar también mi duda está más en la parte de C y una persona casualmente de Brasil creo que de Brasil también que me mencionó esa palabra que la monté por aquí que me tuviste como se genera me mencionó eso entonces yo me quedé con eso en la mente y ahora que tú comenzaste desde el principio voy a investigar un poco sobre eso tengo también el tema del IPVC porque no quiero comenzar a inventar con una red tan grande ¿me entiendes? entiendo perfectamente puede causar muchos problemas y nosotros no las redes de nosotros antes eran muy estables que después de que hicimos la implementación del BGP y todo eso porque el proveedor no entregaba nosotros un hasta 25 me parece nosotros estábamos pagando la IPV adicional porque ingresamos al BGP es que hemos tenido varios temas de conectividad con los usuarios puedo creer si puedo creer porque el BGP es otro mundo es otro mundo es un mundo aparte se maneja completamente diferente incluso los tráficos las rutas por donde pasa el tráfico es el paso para llegar a la excelencia pero cualquier paso si lo damos torcido no estoy diciendo que es el caso de ustedes por favor no me entienda mal pero cualquier paso por más que nos lleve al lugar a un lugar bueno si damos un paso torcido podemos caernos podemos doblar el pie entonces es completamente diferente el funcionamiento del tráfico cuando pasamos a IPV6 perdón a BGP entonces puede haber ajustes ahí incluso internamente en la red bueno como te dije puede ser varias cosas lo que se puede hacer lo que yo haría en tu caso y ahora de corazón de verdad no me preocuparía mucho con CGNAT aunque lo puedes investigar es solo una opinión no no lo aplicaría porque sería un gasto de tiempo y de configuración y de aprendizaje que te generaría un beneficio sí cuál sería ese beneficio el beneficio que tendría sería identificar a cada cliente por el puerto pero tendrías que tener un registro de ese log externo o sea tendrías que implementar CGNAT aprenderlo implementarlo tener un servidor de logs para tener ese registro y para mejorar la conexión no al contrario eso te satura más el equipo porque guarda además de hacer el NAT guarda cada puerto que usó cada cliente asociado a cada IP y cuál es el beneficio entonces el registro de cada cliente si un cliente entró en algo de pedofilia y está jodiendo con algún crimen digital sabes exactamente cuál cliente fue el que accedió y de la forma que estás tenés un cliente una IP para 33 clientes entonces sabes cuál fue la IP y sabes que fueron uno de esos 33 clientes actualmente pero ahí viene la cuestión IPv6 también te soluciona eso la única ventaja la única no pero la principal ventaja del CGNAT en mi punto de vista la tenés con IPv6 para qué gastar tu tiempo aprendiendo CGNAT aplicando gastando más recursos en tu equipo si puedes aplicar IPv6 y tenés ese mismo beneficio con IPv6 todos los equipos tendrían IP pública y como es dual stack pila doble la identificación del cliente siempre la tendrías siempre por IPv6 entonces entre aplicar CGNAT y aplicar IPv6 yo gastaría mi tiempo aplicando IPv6 aprendiendo y perdiendo un poquito el miedo y como aplicarlo ahí de forma suave sin generar un problema en la red lástima que no podemos entrar en detalles acá pero es lo que nos haría aplicar IPv6 sería algo que para darte dos recomendaciones aplicar IPv6 y ajustar el BGP ni siquiera te puedo asegurar de que falta ajuste está es un palpite es un estoy arriesgando acá con la poca información que tengo con lo poco de información que tengo tenemos la opción del análisis es un servicio nuestro aparte se puede contratar marcar un análisis es algo muy accesible porque nuestro propósito es realmente ayudar y es un análisis bueno que es enfocado en el ISP y se hace exclusivamente mirando todo lo que sea necesario configuraciones y todo tiene duración de más o menos una hora y media y ahí salí de ahí con un reporte una planilla con un plan de acción para aplicar pero eso es otro otro tema al menos te pude ayudar de verdad porque el objetivo es ayudar aunque no tengamos acá el escenario perfecto para darte más detalles para revisar tu equipo espero realmente de corazón haber ayudado si no por lo menos pude decantar unas cuantas cosas y por lo mejor ya estoy enfocado en otro en otro tipo de solución aparte de eso en IPv6 tú tienes un curso para eso IPv6 lo hablamos en un evento pago que hicimos ahora el mes pasado y eso se está ya pasando a un curso grabado no lo tenemos todavía pero tendremos probablemente para este mes o el mes que viene máximo ok porque estamos lanzando justamente nuestra nueva plataforma por la nueva marca y por todo eso pero podremos mantener contacto ahí y ni bien salga estaré avisando y también está la opción del análisis que te comenté que eso ya es algo más personal y se puede ir ahí sí revisamos paso a paso cómo está el BGP cómo está la configuración cómo serían los pasos para implementar el B6 se podría ver en el análisis también de forma rápida porque cómo no tenés varios nodos con control de ancho de banda con entregas de IP separadas en tu caso es un poco más sencilla la implementación ok me puedes enviar por por el chat privado un correo que yo puedo escribir para hacer un análisis de la ok el chat privado de acá de la transmisión me decís o por whatsapp de la transmisión o un whatsapp donde yo puedo comunicar con usted porque voy y te repito no puedo darme el lujo de inventar con la red ok si tienes algún contacto de whatsapp me dijiste creo que contactaste con la empresa por whatsapp ese sería mejor para mí al menos porque acá cuando cierro sale todo el chat de acá ok entonces yo te voy a poder dar referencia a Gustavo en el chat de whatsapp dale puede ser así yo de nada Gustavo un abrazo